Hola buenas, pues ya ha empezado el aniversario de Dragalia Lost, como dije hace unos días Hace unos días vimos el vídeo y vamos a hablar de todo lo que han puesto hoy Y luego haré el summon gratuito que nos dan a todos A ver, primero vamos a empezar por aquí abajo Han puesto hoy un compendium más, que estos son eventos antiguos los puedes farmear Y puedes conseguir todo a su reguero, ¿vale? Luego, aquí en información del evento, los cambios que han puesto hoy Bueno no, estos son los eventos que están ahora Triple E-Drops en Avenue of Power Triple E-Drops en el Fortune Han empezado hoy si los dos E-Grad de aventuros de cada uno de los elementos Para que sea más fácil Subirlos en las Elemental Ruins y los Dragon Trials Mitad de coste de estamina en casi todo Triple E-Drops y mitad estamina de toda la campaña O sea, os vais a empezar a farmear, resumen, ¿vale? O sea, para farmear y que os dé de todo Resumen de qué es eso, ¿vale? O sea, todos los eventos que puedan poner de multiplicadores y de mitad estamina los han metido todos Vale, luego tenemos aquí los Summons, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Lo hablemos en el otro vídeo, ¿vale? Pero básicamente nos van a dar 480 Summons Cada día nos van a dar un Summon de 10 durante 38 días Y el día 3 creo que es del mes que viene No sé si lo pone aquí, pero el día 3 Por el día que era Nos darán 100 Summons ese día Luego tenemos aquí Packs de la tienda Pues si queréis comprar Packs, están bastante bien estos Packs Y luego tenemos el Banner ¿Vale? El Banner que los que están más rateados Sean Galanote, Galamáscula y Galachele Son personas bastante buenos Y los 5 dragones Gala Reborn Que ahora mismo son los mejores dragones del juego ¿Vale? Así que no está nada mal este Banner, ¿vale? O sea, Galanote es de los mejores personajes de viento que hay Y es muy divertida de jugar, ¿vale? De los personajes más me gusta jugar con ella Luego tendríamos Galamáscula Que también está bastante Bastante potente en agua No voy a hacer ahí Una review completa de personajes tan viejos ¿Vale? Porque ya hablemos de ellos Hace tiempo Y luego los dragones Pues lo que he dicho, ¿vale? Por sus pasivas Son los mejores Aquí lo enseñan todos Pero salen todos ¿Vale? En el Banner Son los mejores dragones de cada uno de los elementos ¿Vale? Entonces Sin más espera Vamos a ir directamente Al Banner ¿Vale? Que tenemos Pues le dais aquí Que pone One Free Tenfold Y podéis tirar una vez gratis Mi recomendación Este Banner Los jugadores nuevos Es muy bueno este Banner, ¿vale? O sea Vale que viene El Banner de la Galazetia Con el Bahamut Que no sabemos Qué tan bueno van a ser Siquiera todavía Me imagino van a ser bastante buenos ¿Vale? Pero Lo de aquí Todo es bueno Así que para jugadores nuevos Yo recomiendo ir tirando algo aquí No digo que os quedéis ahí a cero Pero hasta que os sintáis satisfechos ¿Vale? Es un Banner muy bueno Para jugadores nuevos ¿Vale? Que no tienen casi personajes Así que vamos a ver Qué sale de aquí El ratio es de 6% ¿Vale? De De 5 estrellas Y si me sale algo bien Y si no Pues también Porque no Realmente no necesito nada Yo tengo todos los galas del juego Yo directamente tengo el 90% De personajes del juego Así que 90% y me quedo corto Me faltan algunos limitados Así que yo lo guardo todo Para pagar la cedia Pero porque yo tengo todo ¿Vale? Lo que sale aquí Vale No ha salido nada Vamos No Si que A ver La estrategia De tirar estos banners Cuando dan sumo de regalo Es Esperarte el último día del banner Y hacer las tiradas gratuitas Y si no os ha salido nada O no os ha salido lo que queráis Pues entonces tiráis más ¿Vale? Pero igual con las tiradas gratuitas Ya os dais por satisfechos ¿Vale? Así que Eso sería la parte del banner Luego Los personajes ¿Cómo saber qué personaje es bueno Y qué personaje es malo? Me dejar en la descripción del vídeo Un vídeo que hice yo Hablando sobre ello Y también dejaré En la descripción del vídeo El vídeo de La guía para nuevos jugadores ¿Vale? Para que la gente que entra nueva Ahora no se pierda ¿Vale? Porque Han cambiado cosas Han facilitado cosas Ahora ¿Vale? En el aniversario Pero siguiendo la guía esa Más o menos Llegaréis a poder hacer Prácticamente todo lo del juego ¿Vale? Hay un montón de menús ¿Vale? O sea En la guía esa de nuevos jugadores Lo entenderéis todo ¿Vale? Fácilmente La dejaré anclada O sea La dejaré en la descripción del vídeo Y bueno Aparte Pues haré Probablemente esta tarde Haré un rato de streaming del juego Así que si tenéis alguna duda más Pues podéis preguntar ahí Y si no Pues en el propio Discord Tendréis una sala De Dragalia Lost En la que podéis preguntar cualquier cosa Y ahí los que llevamos más tiempo jugando Os responderé ¿Vale? Así que Eso va a ser todo por este vídeo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver mapillos de Dragalia Lost O de otros juegos Gacha Que jugamos aquí en el canal en general Y Abajo en la descripción Tendréis los dos vídeos que he dicho Más el resto de mis redes sociales ¿Vale? Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau